Desde el siglo VI hasta el siglo VIII, ocurre la primera peste conocida como la plaga de Justiniano. Del siglo XIV al XVII, ocurre la segunda conocida mundialmente como peste o muerte negra, y la última ocurre en el siglo XIX hasta el siglo XX. En la actualidad, científicos de todo el mundo han estudiado restos de personas fallecidas en dichas fechas, y genéticamente se ha llegado a la conclusión de que la bacteria causante de estos tres eventos fue Yersinia pestis. En el video de hoy nos centraremos en la historia de su descubrimiento, la cual se dio en la tercera peste, ocurrida desde 1855 hasta 1959 aproximadamente. En el año 542, Asia, África y Europa empiezan a sucumbir ante la plaga de Justiniano. Para esa fecha, Procopio de Cesarea, uno de los últimos historiadores de la Edad Clásica, quien se encontraba en Constantinopla, que hoy día se conoce como Estambul, Turquía, empieza a escribir sobre los desastres que padecía el Imperio Romano de Oriente. Cabe resaltar que se le da el nombre de Plaga de Justiniano porque el emperador de ese imperio era Justiniano I. Y con respecto a Procopio de Cesarea, este relata como la gente tenía bubones en su cuerpo, muchos pensaban que era castigo divino y les hacían exorcismos. Además, nos cuenta cómo la enfermedad empezó desde la costa y cómo se expandió por el mundo, afectando a ricos y pobres. Es una historia bastante interesante, como habla de seres sobrenaturales con apariencia de humanos, que si tú te acercabas a ellos, también te enfermabas. Ya se los compartiré en el próximo video y a la vez podríamos comparar cómo pensaba la gente antigua con lo que sabemos ahora. Por ejemplo, los síntomas, el desarrollo de la bacteria y qué le hace a nuestro organismo. De esa manera unimos historia y la parte científica. Bien, entonces queda agendado. Tras la Plaga de Justiniano ocurrido entre 541 hasta 750 d.C. y con pérdidas de 25 a 50 millones de personas, sigue la peste negra, mismo modus operandi. Comercio por barcos, ratas, Asia, Europa, el clima, etc. Diversos eventos sucedidos en la Edad Media, que también sería bueno comentar. Sin embargo, algo que caracteriza a esta peste son sus números, siendo un exterminio del 30 al 50% de la población europea entre los años 1347 a 1351. Se estima que la población tardó 200 años en recuperarse. Además que esta enfermedad seguía apareciendo en diversas localidades hasta el siglo XVII. Otras referencias dicen siglo XVIII. Lo impactante es que marcó un hito convirtiéndola en la enfermedad con más mortalidad en la historia de la humanidad. 200 millones de pérdidas. Aproximadamente por el año 1851 se produce la tercera peste. Para esa fecha la humanidad ya tenía conocimientos sobre microscopios y la existencia de microorganismos. Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas e investigaciones como las de Luis Pasteur y Robert Koch, que formaron las bases de la microbiología. Por ejemplo, Robert Koch descubrió que al extraer un fluido contaminado de una persona enferma y colocarlas en un medio de cultivo llamado agar, estas bacterias crecían. El agar es como una gelatina que permite que las bacterias se alimenten y vivan. Bueno, si al tomar un poco de estos microorganismos del cultivo e inocularlos en un animal sano, el animal desarrollaba la enfermedad. Sin duda, un gran aporte para la humanidad que hasta el día de hoy se utiliza. Por ejemplo, llega al hospital una persona con amigdalitis, bronquitis u otra infección que no cura. Entonces se le saca una muestra de la garganta o se pide que tosa. Luego esto se siembra en un agar y cuando crece la bacteria se le aplica diversos antibióticos. De esa manera se puede escoger qué medicamento es mejor para esa persona. Esa prueba se llama cultivo más antibiograma. Seguro que algunos les habrán hecho cuando han tenido alguna infección tipo urinaria o respiratoria. Cabe resaltar que los virus no crecen en estos medios. Si se quiere ver un virus, se necesita tejido vivo. Pero no vemos al virus directamente, sino los efectos que este ocasiona en el tejido. Para verlos necesitas microscopio electrónico. Y si se quiere mutar un virus como un tema que se está tocando en la actualidad, pues se necesitaría un ser vivo o tejido de experimentación y luego ver genéticamente si hubo un cambio a nivel viral. Manipular un virus es difícil, porque si ven en su regla lo pequeño que es un milímetro, pues un virus es diez mil veces más pequeño. Bien, siguiendo con la historia, el 18 de mayo de 1894, la peste se había extendido por el sur de China y luego a Hong Kong. James Lawson, un médico escocés de 28 años, fue enviado a investigar el brote de Hong Kong. A su llegada, diagnosticó los primeros casos de peste tipo bubónica. Dos días después, Lawson encontró 20 fallecidos más y culpó al gobierno por no examinar todos los barcos fluviales procedentes de Cantón. Tras lo ocurrido, las autoridades sanitarias empezaron a buscar los casos de casa en casa, desinfectar viviendas afectadas, eliminar rápidamente los cuerpos y aislar pacientes infectados. Para ese momento, estas medidas eran lo mejor para evitar la propagación de la enfermedad. Es por ello que la tercera peste tuvo menos mortalidad. El 12 de junio de ese año, el Dr. Kitazato llega desde Tokio después de haber logrado cultivar el Clostridium tetani, bacteria causante del tétano. En sus investigaciones, Kitazato descubre que al tomar muestras de pacientes fallecidos, incluso 11 horas post-mortem, podía ver en el microscopio una bacteria diferente a las otras. Al inicio estaba totalmente escéptico, es así que decide inocular un poco de esta en un ratón, y en la autopsia visualiza un vacilo similar al que se veía en la sangre de un paciente con peste. Kitazato no estaba seguro de sus resultados. Sin embargo, Lawson no tenía dudas de que Kitazato había descubierto el vacilo de la peste, y tres días después informa a la revista médica The Lancet de que se había descubierto la bacteria de esta enfermedad. Aquí viene lo bueno. Alexandre Yersin, un joven médico suizo, llega a Hong Kong tres días después de Kitazato, por lo mismo, estudiar esa epidemia. Yersin había trabajado con Luis Pasteur, si eres de las personas que no les gustan las vacunas, pues el nombre vacuna lo puso Pasteur. Yersin llega y le dan una recepción decepcionante, debido a que todos los cadáveres para investigación estaban reservados para Kitazato. Tras una serie de sucesos, logra presentarse con Kitazato y su equipo, y bueno, logran acoplarlo al grupo. Sin embargo, este se sorprende debido a que todo el equipo examinaba sangre y órganos internos, pero no los bubones. Después de pasar cinco días frustrantes examinando la sangre de pacientes con peste, Yersin sobornó a dos marineros ingleses para que le dejen pasar a la morgue. Estando dentro de la morgue, con una pipeta, pinchó un ganglio linfático inflamado, o sea un bubón, y lo llevó al microscopio. Ahí se dio con la sorpresa de encontrar pequeños vacilos con extremos redondeados. Luego inoculó este hallazgo en ratones, los animales desarrollaban la enfermedad, y los mismos vacilos se podían encontrar en sus ganglios linfáticos. Tras lo acontecido, Yersin informa a las autoridades británicas y finalmente le dan acceso a más cuerpos, luego de haberse quejado con el gobernador también. Semanas después, The Lancet y la revista médica británica publican los descubrimientos de Kitazato. Sin embargo, las muestras no eran muy claras, dado que habían diversos microorganismos. Al parecer, la muestra se había contaminado con diversas bacterias del ambiente. Es así que la Academia de Ciencias Francesa publica los resultados de Yersin, alegando que él fue quien había descubierto el verdadero vacilo que estaba causando la peste china. Se armó un tremendo escándalo en la comunidad científica. ¿Cómo es posible que el profesor Kitazato una eminencia haya fallado, si él era muy preciso en sus experimentos? Efectivamente, Kitazato, pese a haber identificado el vacilo seis días antes que Yersin, su muestra no era tan precisa. Se había contaminado con neumococo. Es así que, finalmente, la revista The Lancet acreditó a Yersin como el primero en encontrar la bacteria de la peste. Yersin nombró al vacilo Pasteurella pestis en honor a su maestro Luis Pasteur. Sin embargo, en 1944, el organismo fue reasignado a un género definido como Yersinia y actualmente se conoce como Yersinia pestis. ¿Y con esto acaba la historia? No, ya tienes la bacteria, ya sabes cómo es, ahora que sigue el tratamiento. Tuvieron que pasar años hasta que en 1928, Alexander Fleming, un día en su laboratorio, estaba revisando sus bacterias que había sembrado. Aparentemente no era muy ordenado, porque en una de estas había crecido hongo. Notó que la placa que contenía esta filococo aureus, bacteria causante de infecciones respiratorias, dérmicas, etc., no crecía alrededor del hongo. Este hongo era el Penicillium notatum, el cual producía una sustancia a la cual llamó penicilina. Desde ahí tuvieron que pasar 11 años para que por fin la prueben en humanos, debido a que Fleming era médico y necesitaba de químicos que le ayuden a purificar la sustancia. Es así que científicos de Estados Unidos se interesaron en su investigación debido a que necesitaban tratar las infecciones de los soldados, producto de los conflictos bélicos con Alemania, sin contar que los alemanes habían descubierto la sulfamida, que hoy en día seguro la conocen como Bactrim. Desde que la penicilina pudo ser comercializada, nace la era de los antibióticos. ¡Bendita era! Nuevos antibióticos empiezan a salir, los niños y ancianos ya no fallecen por simples infecciones, sumado a las vacunas, la humanidad disminuía su tasa de mortalidad. Aparecen fármacos como la streptomicina, doxiciclina, ciprofloxacino, etc. Estos fármacos se emplean para tratar la peste. Y llegamos a la parte final. En un estudio descriptivo de Estados Unidos donde la peste azotó desde 1900, se puede observar el reporte, desde 1900 a 1941 hubo 511 infectados por peste, de los cuales fallecieron 336, es decir una mortalidad de 66%. En cambio desde la era de los antibióticos 1942 hasta lo que reporta este estudio 2012, hubieron 478 casos, de los cuales fallecieron 75, es decir una mortalidad de 16%. Si extrapolamos esto a la historia, realmente la peste produjo grandes pérdidas. Se dan cuenta que desde la primera peste tuvieron que pasar como 1400 años para que por fin tengamos un tratamiento altamente efectivo. Que incluso hoy en día, si una persona no se trata rápidamente, corre el riesgo de fallecer. Bien, quiero agradecer a mis queridos suscriptores por su apoyo. Me encanta hacer estos videos de historia, espero poder seguir haciéndolos cuando me desocupe y de paso que estos temas aumenten o aclaren sus conocimientos. Ya nos vemos pronto, muchas gracias. Música 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 Música